muy buenas gente que tal como están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y si como ya deben de estar viendo en el título del vídeo vamos a ver un poquito de lo que va a pasar durante estos días así que entramos directamente a lo que queremos hola qué tal espero que se encuentren bastante bien pues vamos a ver un poquito esta situación la que nos ha dado rocktop recientemente con esta 2.2 y es que en el tweet que nos han mostrado recientemente nos dice de que desafortunadamente la versión 2.2 bueno bueno no iba a salir en octubre sabemos eso sino que nos dijo que iba a salir en noviembre pero en este caso acaba de hacer una publicación reciente la cual dice lo siguiente que a todos hola a todos como siempre saludando el rocktop bueno actualización de progreso o sea nos está contando lo que ha pasado recientemente sobre los sucesos sobre la actualización 2.2 en este caso nos dice que los niveles y la corrección de bugs errores todo eso ya se ha terminado por lo tanto eso quiere decir de que ya la 2.2 está finalizado ahora está a punto de salir de estar completamente terminada o sea quiere decir que aún faltan pequeños detalles pero esos pequeños detalles no deberían de demorar casi nada si no debería demorar casi nada solamente debería de ser un par de días o por lo menos unas horas digamos que digámoslo así porque no creo que esto se extienda tanto pero también nos dice la 2.2 está a punto de estar completamente terminada para su lanzamiento como les digo puede ser que esto demore un par de días nada más o unas horas dependiendo de qué tanto empeño le ponga rocktop a la actualización y nos dice que sin embargo quería lanzarlo bueno quiere lanzarlo al mismo tiempo para app store google play y steam como ustedes ya deben de saber cada plataforma de videojuegos es diferente en cuanto al tiempo de revisión porque digamos tanto steam puede tardarse uno a dos días pero la google play y la app store pueden tardarse hasta semanas por lo que en este caso en el peor de los casos se puede tardar una semana en revisar la actualización por lo tanto estaríamos teniendo esta actualización no para noviembre sino para inicios de diciembre quizás pueda darse entre la semana que bueno vamos a revisar un poco el calendario acá tenemos este la actualización o sea más o menos en qué fecha podría salir y basándonos en diciembre estaría llegando a salir entre la semana de esta semana en este caso sería del 27 que estamos hoy día hasta el 3 de noviembre en cualquier día de esta semana puede salir en cualquier momento o en el peor de los casos pero que también podría ser algo beneficioso entre el 4 al 10 de diciembre así que todos tienen que estar atentos estar atentos ante la actualización ante lo que pueda decir rocktop ante este lo que pueda pasar con steam google play app store porque en cualquier día puede salir así que bueno nos dice también que puede ser que la con confianza de que ya la 2.2 ya está lista ya ya está este a la vuelta de la esquina podemos decir eso de que ya está la vuelta de la esquina ya está terminada la actualización ya podemos este o ya vamos a poder jugarlo pronto ya vamos a poder jugarlo pronto así que eso es lo que nos dice y bueno en este caso solamente quiero esperar un poco y recientemente tengo que informarles algo que debí de haberlo hecho el día de ayer o el día 25 primero que nada son dos cosas la primera es que el pasado 25 de noviembre el canal cumplió sus 8 años su octavo aniversario lamentablemente no he tenido tiempo suficiente para realizar alguna algún vídeo algún director especial por el aniversario y es que he estado muy ocupado últimamente y es que desde ayer debería de haber hecho este vídeo también hablando sobre la 2.2 y sobre el estado actual que voy a tener y es que lo más probable es que no voy a estar presente acá en el canal por lo menos hasta el día 9 de diciembre o por lo menos en el mejor de los casos hasta el 8 de diciembre por lo que quiero enfocarme un poco en mis estudios en mis trabajos en mis proyectos todo lo demás y si puede ser que esté con muchas cosas pero antes que preocuparlos quería informarles esto así que si me llegan a ver un poco inactivo estos días es por este motivo solamente van a ser dos semanas que me voy a retirar o un poco menos pero espero poder poder llegar a disfrutar estos 2.2 cuando salga así que nos estamos viendo en un próximo vídeo sé que yo también les he prometido vídeos un montón de vídeos tengo programados tengo un montón de cosas por hacer aparte de que tengo que hacer un par de vídeos también especiales para el canal secundario y bueno este canal secundario como ya deben de saberlo es el canal de matemáticas así que espero pronto poder terminar esto y espero pronto acabar mis estudios ya porque estoy a solamente dos semanas de terminar esto así que dos semanas no van a ser casi nada solamente va a ser un pequeño tiempo para mí y un poco de bueno de espera por esta actualización que yo sé que ya va a salir así que espero podamos disfrutarla juntos y también poder mostrarles a todos un poco más de lo que es el editor porque es lo que a la gente más le interesa sobre cómo crear o sobre cómo mejorar en el estilo de creación bueno, conmigo será hasta la próxima nos vemos en un próximo vídeo se me cuiden todos, adiós y nos vemos en dos semanas chau 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 no he tenido tiempo de arreglar nada que horror